La verdad que hoy en la charla que tuvimos hoy fue trabajar sobre algunas cuestiones que tienen que ver con cómo mejorar la experiencia del usuario al momento de llegar a la cooperativa. Y en realidad es generar disparadores para que cada uno de los participantes replantee la forma de estar llevando adelante esto y a partir de ahí puede ofrecer un servicio de más y mejor calidad para el usuario. Independientemente de las cuestiones que se trabajen técnicamente, por ahí es repensar las herramientas para poder llevar esto a un mejor puerto. También soy docente en la Universidad Católica de Córdoba y a través de un convenio que existe con Ucelca hemos llegado a la cooperativa, hemos ido visitando distintas cooperativas y hoy por suerte nos ha tocado venir a visitar Villa del Rosario. En principio se está realizando a nivel provincial, ya he tenido la posibilidad de visitar distintas cooperativas y bueno, como te digo, hay algunos proyectos para salir un poquito más afuera, pero hoy en lo particular el grueso, digamos, está pasando por Córdoba a nivel provincial. Es generar disparadores para que tengan una experiencia distinta. Muchos de los que estaban acá tienen negocios afuera o por lo menos han tenido alguna experiencia afuera y por ahí esto lo pueden extrapolar, digamos, a su actividad personal. Por eso la idea termina siendo más poderosa la herramienta no solamente para la aplicación interna sino también para llevarlo a su vida cotidiana. Bueno, justamente nos contabas en cuanto a la presentación aquí en nuestra ciudad, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te fue? La verdad que muy bien, muy cómodo, siempre es un gusto venir a trabajar, he tenido la suerte ya de conocerlos hace algún tiempo y volver, la verdad que es muy grato y sobre todo porque la gente es muy piola. Digamos, venir a charlar acá, la verdad que está muy bueno porque se plantea una realidad de formas distintas y por ahí uno retroalimenta todo esto y la verdad que se pueden sacar cosas muy interesantes. A través de Mente Comercial, nosotros somos una consultora que nos dedicamos a hacer entrenamiento y gestión de equipos comerciales, básicamente, pero en esto nosotros hacemos también cuestiones que tienen que ver con la gestión o la atención al usuario. Entonces, www.mentecomercial.com.ar es nuestra página de contacto o que nos contacten a través de ustedes, no hay ningún problema como para poder colaborar, digamos, y poder ayudarlos en lo que haga falta.